Para la tercera semana de lo que es el mes de agosto, todavía no tenemos una fecha específica, estamos viendo, estamos planeando, ya estamos invitando a las empresas, estamos analizando cuál es el mejor día para poder realizarlo. Este va a ser en el centro cívico, esperemos que se sumen entre 40 y 50 empresas, ahorita estamos en ese trabajo, y más adelante vamos a saber el número de vacantes y la cantidad de empresas que se van a estar ahí en la feria de empleo. Lo que va del año sería la segunda, sería la segunda feria de empleo municipal que se va a llevar a cabo ahí, queremos cambiarle un poquito la mecánica a la feria de empleo, estamos trabajando en eso, y ya más adelante les daremos informes de cómo sería ahora la nueva mecánica. Sí, normalmente empleo móvil se va a reactivar lo que es el mes de septiembre, lo que es cuando hay feria de empleo no sacamos empleo móvil, pero en septiembre sí vamos a estar ya con empleo móvil, sería prácticamente regresando de lo que es la veda electoral, el primer empleo móvil que se va a estar llevando a cabo.